Hola, buenas noches a todas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí con ustedes compartiendo algo rico, algo muy sencillo, fácil y rico de hacer. Como ven, mañana voy a hacer unos ricos y deliciosos ayocotes. Miren que chulos están estos ayocotes, vinieron de México. Están bien grandes los ayocotes. Entonces para que mis ayocotes me salgan bien ricos, bien sabrosos, voy a dejarlos remojando en agua toda esta noche y ya mañana los voy a cocinar. Voy a, yo voy a hacer una tacita de ayocotes, miren, la voy a vaciar aquí. Y los voy a enjuagar bien. Y una vez bien lavados, bien enjuagados, los voy a dejar ahí remojando toda la noche en agua para mañana cocinarlos. Hola, buenos días. ¿Cómo están todas? Aquí seguimos con el video de nuestros ayocotes. Miren, los dejé remojando toda la noche y hoy día vamos a cocinar nuestros ayocotes. Miren, se hicieron más grandecitos y cambiaron de color. Entonces ahí ya tengo una cacerola con agua. Ahorita vamos a poner a cocinar nuestros ayocotes. Entonces ahorita que pongamos a cocinar nuestros ayocotes, lo único que le voy a agregar es un poquito de sal. Lo único. Entonces cuando ya estén un poco cociditos nuestros ayocotes, le voy a agregar esto. Aquí tengo la mitad de una cabecita de ajo. Miren, es un ajito fresco, morado. Y una cebolla. Aquí tengo un pimiento. Esto es opcional, si usted le quiere agregar o no. A mí me encantan con un pimiento. Solo lo voy a cortar a la mitad y se lo voy a agregar ahí. Junto con la cebolla, el ajo, el pimiento. Listo. El orégano se lo voy a agregar cuando ya le falte más un poco. Cuando ya casi vayan a estar nuestros ayocotes, le voy a agregar el orégano. En vez de orégano, si usted quiere, le puede agregar laurel. A mí me encantan más con orégano. Salen más sabrosos, bien ricos y bien olorosos. Pero van gustos. Entonces, ahí tiene dos opciones. Usted escoge orégano o escoge hojitas de laurel. Entonces, vamos a poner nuestros tejocotes ahí en el agua que ya está hirviendo. Los vamos a poner a cocinar. Aquí tengo el agua. Miren, ya va a empezar a hervir. Ahí vamos a agregar nuestros ayocotes para que se cocinen. En agua estos se llaman ayocotlí. Pero pues nosotros en México le llamamos ayocotes. Y como les decía, únicamente le voy a agregar sal por ahora. Cuando nuestros ayocotes se empiecen a poner un poco blanditos, le voy a agregar la cebolla, el ajo y el pimiento. Cuando ya casi vayan a estar nuestros ayocotes, le voy a agregar las ramitas de orégano. Los voy a tapar para que se empiecen a cocinar bien. Ahí ya tenemos nuestros ayocotes en la lumbre cociendo. Entonces, aquí vamos a tener listo lo que le vamos a ir agregando a nuestros ayocotes. Miren, aquí está la cebolla, la mitad de cabecita de ajo y nuestras hojitas de ramitas de orégano. También vamos a cortar el pimiento que le vamos a sacar a nuestros ayocotes. Lo abrimos, le quitamos la semilla. Y solo se lo voy a dejar así, porque este solo quiero para el sabor. Este es un pimiento verde y se lo voy a agregar entero, solo en dos pedazos. Una vez cocido se lo voy a sacar, solo quiero dejárselo ahí que le dé el sabor. Entonces, aquí ya tenemos todo listo lo que le vamos a ir agregando a nuestros ayocotes. Ahí se están cocinando bien nuestros ayocotes, miren. Mientras nuestros ayocotes se cocinan bien, para irle agregando los condimentos, vamos a lavar bien estas cebollitas para asarlas, estos chiles y estos nopales. Los vamos a asar en el comal y les vamos a agregar sal y limón. Y con esto vamos a acompañar nuestros ayocotes, un pedazo de queso y listo. Aquí ya limpiamos bien nuestras cebollitas. Miren, le quitamos el rabito y el tronquito que tienen aquí en la puntita. Entonces, aquí vamos a dejar que se escurran nuestras cebollitas, mientras nuestros ayocotes se siguen cocinando. Estos los vamos a empezar a asar cuando ya le falte un poco a nuestros ayocotes, para que estén calientitos los nopales. Las cebollitas y los chilitos. Ahí los vamos a poner en el comal y le vamos a agregar este limón y un poquito de sal. Como pueden ver, nuestros ayocotes ya se empezaron a poner blanditos. Entonces, es hora de agregarle la cebolla, el ajo y el pimiento. Ahí está la cebolla. Ahí está media cabeza de ajo. Más adelante se la vamos a sacar, la cebolla y la cabecita de ajo. Es la mitad de cabeza de ajo. Miren, su cebolla y ahí le vamos a agregar su pimiento. También el pimiento se lo vamos a sacar. Cuando ya haya soltado el sabor ahí todo el pimiento, la cebolla y el ajo, se los vamos a retirar y vamos a dejarlos solamente los puros ayocotitos. Miren. Entonces, aquí ya solo dejamos el orégano. El orégano se lo vamos a agregar cuando ya casi vayan a estar nuestros ayocotes. Vamos y los dejamos ahí que se sigan cociendo. Miren, mi gente, como ven nuestros ayocotes ya están espesando, miren. Ya se están poniendo bien blanditos. Les vamos a retirar la cebolla y la media cabecita de ajo que le pusimos. Miren, el ajo también ya se empezó a deshacer ahí. A mí me gusta sacárselo para que no se vaya a comer uno un ajo o un pedazo de cebolla cuando está uno comiendo. Aquí andan otros pedacitos. Ahí está ya todo el ajo y la cebolla que le sacamos. Ahora solo le vamos a dejar ahí el pimiento. Ese no importa que se deshaga, ya se lo sacamos al último. Miren, ya los probé. Están bien de sal, están ricos. Ahora, como ya les falta poquito a nuestros ayocotes, le vamos a agregar sus ramas de orégano. Miren qué rico. Ahí le vamos a poner sus ramas de orégano, miren. Es orégano fresco. Si usted no tiene orégano fresco, igual le puede poner orégano seco o como le decía antes, unas hojitas de laurel. Igual también están ricos, solo que yo prefiero el orégano. Miren. Y ahí vamos a dejar nuestros ayocotes que se sigan poniendo espesitos. Miren, ya se están abriendo, ya están bien suavecitos. Ahora solo quiero que espesen. Están riquísimos y vuelven riquísimos. Los voy a tapar. Y bueno, mi gente, como nuestros ayocotes ya solo les falta un poquito. Es hora de poner a asar nuestros nopalitos, las cebollitas y los chilitos. Aquí tengo el comal, ya lo puse a calentar. Lo que voy a hacer, le voy a agregar un poquito de aceite para que no se peguen. Miren, ahí está. Poquito. Y ahí vamos a poner todo esto a que se hacen. Ahí está, miren, ya las hicimos pasar. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar un poquito de sal de los dos lados. Igualmente a la cebollita y a nuestros chiles. Y entonces ahorita la voy a voltear y le vamos a agregar ahí un poquito de limón. Y ahí vamos a dejar que se cocinen bien. Y aquí tenemos que poner un poquito de sal. Y aquí tenemos que poner un poquito de sal. Miren que bonitos se están cociendo nuestras cebollitas, nuestros nopalitos y los chilitos también. Vamos a comer bien rico, gracias a Dios. Las cebollitas ya están, nuestros nopalitos también. Entonces nuestros ayocotes también ya están. Vamos a servir, miren que rico esto, con su salecita, su limoncito. Bueno pues vamos a servir nuestros ayocotes, miren que ricos quedaron. Ahí tienen sus ramitas de orégano, se las vamos a sacar. Miren, esto que ven aquí es el pimiento que le agregué. Esto quedó riquísimo, riquísimo. Vamos a servir. Aquí también ya tengo mis tortillitas calentando, miren para comer bien rico. Miren que ricos están nuestros ayocotes, les vamos a poner ahí un pedacito de queso. Y los vamos a comer con los chiles asaditos, las cebollitas y los nopalitos. Miren que rico está esto. Bueno pues aquí ya le puse su pedacito de queso. Miren a nuestros ayocotes, están bien ricos, huelen bien ricos. Vamos a comer. Esto es todo por hoy. Se me cuidan. Gracias por mirar mis videos. Las veo en mi próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.